¡Suscríbete! De todos modos arrancamos con básquet, vamos con nuestra portada. San Pablo sigue preparando con normalidad la visita del Tecniconta Zaragoza en el equipo. Son perfectamente conscientes de las cuentas a realizar para certificar la permanencia. Si los de Diego Epifanio superan al cuadro aragonés y el retabet Bilbao Basket pierde su partido en la cancha de Obradoiro, Burgos será una temporada más, ciudad ACB. Precisamente ese sueño está más que nunca al alcance de un equipo que sabe, está ante una oportunidad que no se debe dejar escapar. La ilusión y las ganas de este equipo las refleja el último en llegar, el esloveno Blasco Chanchar. La fe azul ha sido gasolina para el San Pablo a lo largo de un camino duro y peleado que ya ve su final. Si los burgaleses ganan a Zaragoza el domingo y Bilbao pierde en Santiago, la permanencia será matemática. Todavía no hemos hecho nada y creo que no es solo cosa de un partido. Por supuesto que estaremos satisfechos si cumplimos el objetivo este domingo, pero nuestro deber es seguir trabajando y de aquí al final ganar tantos encuentros como podamos. Es Blasco Chanchar, un gran refuerzo para el club desde su llegada en marzo. Simplemente he tratado de hacer mi trabajo y de ser fuerte en el rebote, tanto en defensa como en ataque. Si no fuera por los grandes compañeros que tengo no habría logrado nada. Solo trato de hacer mi trabajo y de obedecer las órdenes del entrenador. Creo que lo estoy haciendo bien, así que ahora mismo estoy muy contento con el rol que tengo dentro del equipo. Habla el alero esloveno de sus compañeros, fundamentales para él en su aclimatación a todos los niveles. Siempre están pendientes de mí cuando estamos en la pista, ayudándome. Nada más llegar, lo primero que hicieron fue explicarme las reglas, la manera de jugar, en definitiva, la filosofía de esta liga. Ha sido todo mucho más fácil teniéndolos a mi lado. Algunos rumores comienzan a colocar a este campeón de Europa en la NBA. Y aunque puede que no esté en Burgos el próximo año, Blasco nunca olvidará... La afición es magnífica. En mi vida había visto una ciudad tan enamorada del baloncesto. Desde aquí solo puedo lanzarles mi enhorabuena. Su apoyo ha sido siempre verdadero, incluso cuando perdíamos. Humilde y agradecido. Gracias, Blasco. Gracias. Un aliciente especial. Los partidos donde hay que pelear, donde hay que trabajar, donde hay que respetar mucho al rival. Pero bueno, los partidos donde entendemos que podemos ganar y entendemos que para ello estamos trabajando. El partido de casa, que yo creo que es el que hay que hablar, va a ser un partido duro, va a ser un partido que el rival no va a conceder ningún error. El partido tiene esa connotación, donde es el último partido de liga y donde, quieras que no, los últimos partidos son los que quedan en la retina. Y sobre todo ante una afición que ha estado todo el año ahí, pues entendemos acabar bien, ganar el partido, sumar tres puntos en el plantillo. Y bueno, pues buscar esa sensación de, sobre todo, de pensar que hay un bloque, que puede haber una continuidad y una idea de juego donde nos está dando cosas. El mirandés ha vuelto a entrenarse hoy en Lantarón para adaptarse mejor a la hierba artificial que se encontrará el sábado en el Feudo del Arenas de Guecho. En el club saben de la importancia de la última salida del curso regular y, por ello, quieren que haya muchos aficionados rojillos en las gradas de Gobela. La directiva pondrá autobuses a disposición de las peñas mirandesistas para desplazarse a tierras vizcaínas. Además, ya se pueden adquirir esas entradas para el partido a un precio de 20 euros adultos y 5 para menores de 14 años. El Big Man Fontecha Juventud del Círculo tiene en sus manos la salvación matemática. Los burgaleses aventajan en 5 puntos a su máximo rival y solo quedan 6 en juego, por lo que una victoria este fin de semana daría la permanencia a los verdiblancos. El rival es bastante propicio para conseguir el objetivo. El conjunto de Ramón Herreros visita al colista Nalda, descendido desde hace varias semanas y que solo ha sumado 8 puntos en lo que va de campaña. Y cada vez quedan menos para que el Ubu Colina Clinic comience esa final por el ascenso a División de Honor. Un sueño acariciado durante todo el curso y que podrán seguir en directo en esta casa, la 8 Burgos. La ilusión y las ganas de final se dejan notar ya en el Ubu Colina Clinic. Desde el cuerpo técnico se lleva realizando desde hace tiempo un trabajo especial para evitar la posible ansiedad por la cercanía del objetivo marcado a principios de año. Ahora empieza nuestra verdadera motivación que es llegar a un ascenso y mentalmente y psicológicamente ellos lo afrontan con muchas ganas y sobre todo intentar controlar más que nada la ansiedad. Las semanas se hacen muy largas, todo el mundo quiere que llegue ya el domingo, todo el mundo quiere jugar ya y muchas veces hay que controlar esa ansiedad y focalizarla a nivel de juego. El equipo Burgales llega físicamente en un gran momento. La política de rotaciones y el gran trabajo del preparador físico han propiciado que el punto de los universitarios sea muy bueno a pesar de las alturas de curso. Las rotaciones que hemos estado haciendo durante todo el año, la confianza en gente que no era titular o que no tenía tantos minutos ha sido buena. Han respondido muy bien todos ellos. La verdad que hemos tenido más confianza todavía, hemos dado más minutos y esas rotaciones han facilitado que la gente no tenga tanta fatiga. Y luego el trabajo específico de Diego con la preparación física nos ha venido fenomenal este año. Tanto el partido del domingo en el Estadio de la Cartuja como en la Vuelta en San Amaro se podrán ver en directo en la Ocho Burgos. Y el tenis burgalés está de enhorabuena. Su mayor promesa, Nicolás Álvarez, ha recibido dos grandes noticias en las últimas horas. Una invitación para jugar la fase previa del mutuo a Madrid Open y otra para disputar el cuadro senior de Roland Garros. Roland Garros, Wimbledon, el Open USA, pero primero la caja mágica. Ese va a ser el calendario de verdadero lujo que va a afrontar Nicolás Álvarez en los próximos meses. El burgalés número 22 del ranking junior se ha ganado el premio de disputar la fase previa del mutuo a Madrid Open. Una oportunidad de la que quiere disfrutar pero que espera aprovechar para hacerse un hueco en el cuadro final. Estoy haciendo buena temporada, entonces voy ya también con la ilusión de poder hacer algo más. No solo de jugar, de intentar incluso ganar para algún partido. Y bueno, yo creo que estoy haciendo buena temporada, estoy jugando bien, me siento bien, así que vemos qué pasa. Tras la aventura madrileña, a principios de junio le tocará afrontar el primer Grand Slam de su carrera a Roland Garros. Un reto marcado en rojo en su calendario desde primeros de año. Va a ser mi primer Grand Slam también y bueno, a principio de año ya lo teníamos como objetivo. Pero bueno, el objetivo era simplemente jugarlo. No nos marcábamos ni cuadro final ni previa. Y bueno, por el ranking más o menos que tenía a principio de año, pues incluso con la previa nos bastaba. Y bueno, ahora que me he metido 20 del mundo, pues estoy en cuadro y bueno, he hecho un último mes, básicamente me he clasificado en el último mes y ha sido un último mes bastante bueno, así que contento. El estreno en tierras madrileñas será el próximo sábado. Hablamos de artes marciales porque el mirandés Ángel Carlos Pérez Gele recibió un nuevo galardón que jalona aún más su impresionante palmarés. En esta ocasión se desplazó hasta Múnich, donde más de 30 maestros deleitaron a más de 150 alumnos que quisieron participar en un evento de máximo nivel. El propio Gele impartió su arte marcial, el taekwondo, durante ocho horas. Posteriormente, en la cena de gala, recibió el premio que le reconoce como Grand Master del año 2018. La temporada ha terminado para el equipo de Superdivisión del UBUTENIS de Mesa, pero no para el resto de la estructura. Este fin de semana, su filial juega en Pamplona el ascenso a División de Honor, la segunda categoría nacional. Tras ser campeón de su grupo, el conjunto burgalés se medirá a uno de estos cinco rivales. Guipuzcoa, Teresa Berjanza o Móstoles, Sabadell o Murcia. En caso de vencer, ascendería directamente y si cae, tendría una segunda oportunidad. Los jugadores citados por Fran Berzosa son Cristian Barbulescu, Rafa Saez, Miguel Núñez y Daniel Berzosa. Hasta aquí este último de ocho flash de la semana. Volvemos con más deporte mañana viernes, ya saben, a las 9 y media. Será el turno de nuestro Liga Endesa ACB 360. Se quedan ahora con nuestro flash del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!